Hola a todos, soy CapturedLeak27i y estamos en un nuevo episodio de Resident Evil 7 Por cierto, si alguien se pregunta por qué siempre empieza el episodio con la pausa O sea, con el menú de pausa Es porque para empezar a grabar tengo que pulsar el botón Control Y el Control está asignado al botón de curación rápida Es decir, que si me pusiera a grabar sin... Bueno, si me pusiera a grabar sin haber pausado el juego Pues estaría tomándome un medicamento de gratis, ¿sabes? O sea, un traguito antes de empezar el juego Una partidita, un traguito Así que es por eso que básicamente siempre tengo que tener el menú de pausa Y sí, alguna vez me he comido un medicamento Por este fallo En fin, vamos a comenzar este episodio introduciendo las tres moneditas Para conseguir esta cosita Que si no recuerdo mal me daba... A ver, a ver, a ver... Esteroides ¿Y qué hace esteroides? Fortalece la musculatura incrementando tu salud máxima El efecto es permanente Tengo... No me acuerdo si es la teoría que lo pensé en su momento O si realmente puedo comprobarlo Porque me tocaron los esteroides en otro momento Pero... Estoy bastante seguro de que los esteroides me aumentan... Me recuperan toda la salud perdida Así que voy a utilizarlo cuando esté en la mierda Y de esa manera, pues mira, me ahorro curaciones Ahora a ver, gente Nuestro objetivo es muy sencillo Derrotar a Evelyn Y es exactamente lo que vamos a hacer Así que... Let's fucking go Mira, empezamos consiguiendo fluido químico Vale Pues venga Mmm... Aquí habré puesto un par de enemigos, eh ¡Oh! Ya no hace falta ¿Qué pasa, Joto? ¡Ay! Que no le he dado A ver, amigo Escúchame Podemos llegar a un acuerdo tú y yo Mira, sabes que estoy desperdiciando balas Te reviento la vida ¡Hostia! Que viene otro por detrás Que viene el amigo ¡Ah! ¡Muérete! 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 ¡Que te mueras! ¡Pero bueno! ¡Gentuzo! Tío, yo le torcedo más La madre que los parió Que no se mueren Pero bueno ¡Gentuzos! ¡Ya está bien, ¿no? ¡Joder! ¡Qué cabrones! ¡Ya está! Solucionado Ya han muerto todos Ahora Prosigamos a avanzar Bueno, espérate que hay más No hay fusil de francotirador en este juego, ¿no? No La verdad es que el otro día No recuerdo si fue en un vídeo de Albamayo o de quién Que es... Que me... Que... Voy a hablar sobre las armas en videojuegos de terror y tal Que no fue hasta que ya hicieron videojuegos de terror en los que... En los que no tenías armas y solo podías huir, que eran realmente juegos de miedo O sea, ¿esto realmente tiene miedo? Si veo a un enemigo ya no voy a gritar Voy a proceder a pegarle tiracos con el fusil Así que ya me dirás tú ¿Dónde está el miedo? ¿Sabes lo que es el miedo? Pues no, yo ya no Lo siento, pero yo ya soy un hombre Soy un hombre valentón He matado a todos estos sin despeinarme ¿Y aquí qué hay? Munición de escopeta No tengo hueco para llevar más, así que... Y tampoco tengo para fluido químico fuerte Joder, otra vez te has cerrado, hija mía Venga, hombre Déjame subir Ahí Bueno, ¿y ahora dónde voy? Abajo, ¿no? Vale Me pregunto cuál de estas dos puertas será la que se abra Ni idea, vaya A lo mejor esta No No sé cuánto debe de quedar de gameplay Pero digo yo que ya estaremos... Último episodio ¿Penúltimo como mucho? No sé, por ahí En fin, ya veremos Vamos a ver qué hay por aquí ¡Hostia! ¡Uy! Este es de los rápidos De los rápidos pero débiles Jeje Lo siento, compa Esto me recuerda al Resident Evil 2 remasterizado Cuando te atacan los leakers Pero En el Resident Evil 2 remasterizado Los leakers sí que dan absoluto miedo No obstante En el videojuego Resident Evil Operación Raccoon City Te enfrentas a más leakers Pero claro, como en ese juego 6-4 Y tienes un montón de armas y tal Pues como que no te asustan, ¿sabes? Básicamente Munición de ametralladora Gracias Estoy escuchando algo ¡Hostia! Vale ¿No me ha cogido la escopeta? Ah, sí, sí, sí ¡Hostia! ¡Cuidado! Aquí tengo la escopeta ¡Headshot! ¡Hostia! ¡No he disparado! Puto teclado Es que me va mal O sea, puto ratón Es que me va mal ¡Headshot! ¡Headshot! Ah, a la puta F por estos tipos Rotundo F A ver ¡Hostia! ¡Au! ¡Puntos muertos! Estado de salud amarillo Eh, voy a usar uno Total, tengo curaciones de... ¡Sí! ¡Me cago en tus muertos! Mira que he pensado Va a haber otro cable Voy a ir más despacio Y lo he visto Lo he visto antes de chocar Pero... No me ha servido de nada Hierba Una hierbita, ¿no? No tengo nada para quitarme Ah, mira Mira la puta Voy a usar un medicamento Ahí estamos Me quedo con un hueco libre Me cojo... Me cojo la marihuana Joder Me lo mejoro Y ya está ¡Hala! Solucionado la vida ¡Vámonos! ¡Ah, mierda! Es verdad Se tenía que usar los esteroides Ay, qué subnormalito En fin Bueno, pues venga Continuemos Vamos a bajar por aquí Y a ver dónde estamos Si yo hubiera desarrollado el juego Habría puesto a un par por ahí Y a otros tantos por aquí No, no El par aquí Y el otro ahí Porque ahí hay menos hueco Que, por cierto Estoy viendo ¡Hostia! Pero si tenemos para hacer al ajo akbar Genial Vamos a cogerlo De lujo Ya está Con esto vamos a poder hacer al ajo akbar ¡Hostia! A la boca ¡No! ¡Au! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¿Sigues vivo, hijo? Pues voy a ver si puedo hacerte al ajo akbar ¡Ojo! Pues no Os he fallado, gente Bueno, espera, todavía no os he fallado Bueno, sí, os he fallado Que ahora no sé cómo cambiar esto rápido No, en serio, ¿cómo coño me pongo esto ahí? Que no quiero abrir el menú Que quiero arrastrar Ahora Ya está, me lo cambio con la pistola Vale, a partir de ahora vamos a poder hacer el ajo a Kbars Y tenemos la vida bien Pero voy a usar los esteroides ya Porque no quiero que vuelvan a rodearme Y me revienten la vida Vale, ya está Tu salud máximo aumentado Y tal y como pensabas se me regenera toda la vida De lujo Pues venga, prosigamos con la aventura ¿Nani? ¡Hostia! Pero vamos a ver, hijo mío ¿De dónde has salido? Si hace nada estaba yo por aquí y no me he encontrado con nadie ¿Esto sabéis lo que pasa? Que los cabrones de los desarrolladores Hacen que aparezcan aquí enemigos por arte de magia Y que te sorprendan Cuando en realidad no tiene puto sentido Porque es imposible que estuvieran aquí Porque no había nadie Si por lo menos hubiera un agujero por aquí Por el que hubieran salido, vale Pero hombre, que me aparezcan así de la nada Me parece un poco sinvergüenza, eh Ojo, que como esta carreta vaya hacia abajo Me aplasta Vale, pues vamos a ver ¿Por dónde puedo ir? Esto está bien sepultado ¡Oh! Vale, ya lo pillo Abajo la carreta Y ella destruirá esos tablones de madera, ¿no? A ver ¡Qué rico! Vale, de lujo Pues continuemos ¿Qué hay por aquí? Nada, ¿no? No Pues habrá que ir por aquí nada más Vamos a ver Mmm Una zona bastante espaciosa Aquí va a haber ricos combates Ya veréis Estoy segurísimo Súper segurísimo ¿Qué cojones? ¿Otra vez, tío? Ah, de verdad Tendría que ir más despacito, ¿no? Despacito Oh Era explosiva Menos mal que no he tenido el cuchillo Espera ¿No habrá aquí más explosivos, no? No, vale A ver ¿Qué hay aquí? Un ordenador Un poco de marihuana Eh, voy a llevarme las dos A ver, ¿qué es esto? Enviado Enviado Viernes 16 de enero 2015 042 Gracias a vosotros me encuentro relajado Y con la cabeza despejada Desde hace una semana Y ella todavía se cree que me controla Tenéis que trabajar más para arreglar eso No solo tiene el aspecto de una niña pequeña Sino que es tan estúpida como tal Qué buen insulto, ¿no? Papá y mamá todavía están bajo los efectos Y me pregunto yo Toda esa obsesión con la familia ¿Se lo habéis programado vosotros en su cabecita? Porque es una putada Enviado Viernes 4 de noviembre 2015 2 y 10 Esa zorra de Mia Todavía anda medio camino Entre la realidad Y Eveli Evelalandia, ¿no? Evelalandia En fin, no sé Se pone muy violenta Así que la ha encerrado en una celda Pensaba que Evelin se enfadaría Porque Mia es su favorita Pero creo que pasa del tema Incluso va a visitarla de vez en cuando Cree que Mia es su mamá Como digo Vuestra arma biológica está mal de la cabeza Y lo dice él, ¿sabes? Enviado Viernes 1 de septiembre 2016 1 y 10 La obsesión de Evelin por la familia Está fuera de control Está obligando a todo el mundo A raptar a desgraciados de la calle Para añadirlos al circo Que es su familia Igual se está cansando De que Mia no esté con ella Pero para mí que es un problema Ah, pero para mí es un problema Porque tengo que limpiar el estrupicio Que deja cada vez que viene alguien nuevo Por cierto Evelin parece estar enferma o algo Su piel se está arrugando Y le están creciendo canas ¿Esto es normal? Es como si se estuviera haciendo vieja de repente Oh, tía Ya ves, chaval Evelin era la viejecita Sep Yare, yare Pues ya de Loli Poco tienes Y la pobre envejece, ¿no? Yo creo que el de ese mensajito Era Lucas Lucas Kun Lucas Lucas Kun A ver, más mensajitos O sea, que Lucas en realidad Nunca estuvo controlado Sino que simplemente estaba enfermo Ya de antes Bueno, realmente sí Porque leímos en su habitación Que había hecho algo con un niño Que ganó una especie de concurso O algo, ¿no? Sí, que le encerró en el desván Creo que fue A ver Este informe detalla los síntomas Que aparecen cuando la bacteria Que crece dentro de una serie De un serie E Infecta al ser humano Asegúrese de leer este documento Con atención Antes de tratar con recursos de serie Alterados como arma De aquí en adelante Nos referiremos al MO Joder, qué paja Infectación inicial El MO ingiere nutrientes del sujeto Para propagarse Y se apodera de las células corporales Lentamente Como efecto secundario El sujeto infectado Adquiere una capacidad De regeneración asombrosa Durante los experimentos Mutilamos a los sujetos de prueba Y nos dimos cuenta De que pueden regenerar Sus miembros En cuestión de minutos Infección parcial Cuando el MO alcance el cerebro Los pensamientos del sujeto Entran en síntoma Con los del serie El sujeto comienza a tener Relucinaciones auditivas y visuales Y en poco tiempo Sucumbe al control completo del serie Si la infección Continúa en el anfitrión Como cuando vimos por cámara Por la cámara de vigilancia A Ethan, ¿no? Que de repente apareció Evelyn Agarrándonos el brazo Y luego desapareció Y Mia dijo algo de alucinaciones O sea, que aunque le hemos dado La vacuna sigue infectada O algo así, no sé Serie E Será E de Evelyn Y luego el MO Es realmente lo que La cosa El regalo que dijo El padre, Jack Lo que dijo Que les infectó con su regalo El regalo parece que era el MO Infección completa Después de que todas las células Del cuerpo han sido invadidas Por el MO Su cuerpo pierde su forma humana Las mutaciones físicas Difieren de caso a caso Pero todas resultan En el sujeto adquiriendo Una fuerza sobrehumana Contener a un sujeto En este estado Sería extremadamente difícil Vale Sí, bueno Básicamente la familia, ¿no? La familia que se volvió Bien mamadísima A ver, ¿y aquí qué? 5 minutos tras la dosis Vómitos Necrotoxina E Dosis de prueba En serie E Vale 10 minutos tras la dosis Muerte Ok ¿Y aquí qué hay? Ojo que parece que aquí Vamos a ver algo importante Target adquirido O sea, objetivo adquirido Las muestras de tejido Vale Bien ¿Y qué desbloqueo? Oh, aquí Necrotoxina E Vale De esto acaban de hablar A ver Necrotoxina E 5 minutos tras la dosis Vómitos Necrotoxina E Dosis de prueba En serie F 10 minutos tras la dosis Muerte A mí ya me han infectado con eso O sea que Espera, me he dejado una imagen 12 minutos tras la dosis Calcificación celular Vale Es decir Que Si infectamos Si inyectamos a Evelyn La necrotoxina E A los 5 minutos Vomitará A los 10 minutos Morirá Y a los 12 Se calcificará Que creo que es como Petrificarse o algo así No sé Vale Pues ya sabemos Lo que tenemos que hacer, gente Necrotoxina E Destruye las células de tejido De cualquier sujeto Basándose en el modelo Dorme biológica serie Usa solamente para disponer De los sujetos serie La torsina debe ser estimulada En tres dosis Esto puede conseguirse Colocando una muestra de serie En el contenedor de necrotoxinas Ah, mira Aquí me lo indicaban Y no lo he leído Bien por mí A ver Más papelitos Joder Que pereza Este proyecto Fue investigado En el año 2000 Como uno de los diversos conceptos SBNG Superioridad Bélica Experimental De nueva generación De la compañía Un trabajo con ayuda técnica De la HCF El objetivo era el desarrollo De una arma biológica Para la nutrición Como atendirse En masa Minimizando el contacto directo Dicha SBNG Fue archivada Y sus recursos Se destinaron al proyecto actual Lo que diferencia Este proyecto De las armas convencionales Es su habilidad Para convertir al enemigo En aliado Convirtiendo todo elemento hostil En un dosis sirviente O sea Que lo que pretendían Inicialmente Era utilizarla Para luchar contra ejércitos Pero sin tocarles Básicamente Ya veo Debido a que esto elimina Efectivamente Los costes de mantenimiento No solo de los personeros Sino de todos los recursos De combate No se tiene que tengamos A tu madre Incluso la organización Pepito De tu puta madre Luchando por participar El proyecto Nunca hubiera existido Si no fuera por el descubrimiento De Pepito Grillo De la vieja en bikini El avanzado hongo De evolución vicaria Al que comúnmente Llamamos Mutomicosa El método De la fabricación De cada arma biológica Se basa en la introducción Del genoma mutomicioso En un embrión humano Prenivel 4 Y su cultivo En un entorno controlado Durante un periodo De 38 a 40 semanas A los organismos resultantes Los llamamos Especímenes candidatos Y los clasificamos Según sus utilidades De los defectuosos Subjetos de serie De la serie D A los serie Perfeccionados Para estas Amnobológicas Elegimos una apariencia Como la de una niña De unos 10 años Garantizando así La posibilidad De pasar desapercibida Entre grupos De refugiados Y núcleos urbanos El primer espécimen De serie Llamada Evelyn E de Evelyn Ha confirmado su capacidad De desagregar el semen De mutomicosa Desde su tejido Por voluntad propia También es de destacar Que la mutomicosa De Evelyn Dispone de un profundo Control sobre el cuerpo Y la mente Del organismo fitrio No nos queda mucho Para aprender Sobre el mecanismo Utilizado por Evelyn Para ejercer y mantener El control Pero una teoría Profesional sugiere Que el vector Es similar A las feromonas Autoinductivas Usadas para la percepción De quórum En bacteria Del tipo Pseudonomas Pseudomonas O pseudomonas Vale El control de Evelyn Es ejercido En una serie De discretas fases La primera De las cuales Son las alucinaciones Casi inmediatamente Después de la infección El sujeto Comienza a ver Imágenes de Evelyn Sin estar ella presente Lo que le pasó a Mia Incluso a hoy Subo Solo el sujeto Infectado puede oírla No me acuerdo Si hubo algún momento De la serie Ah si Al principio del juego Que Evelyn Que Mia Parecía No me acuerdo Si parecía un poco loca Y parecía oír a Evelyn No me acuerdo No me acuerdo Pero creo que algo así Las ediciones Con sus brutos infectados En diferentes fases Revelan que En primer lugar El fantasma de Evelyn Parece ser una niña Pequena normal A menudo solicitando Ayuda o compañía A medida que el tiempo pasa Su deseo pasa A ser más exigentes Y macabros Incluyendo la automutilación Y la hostilidad Contra otras personas Joder El shock psicológico Que esto induce Ayuda a derivar Las varas mentales Naturales De lavado de cerebro de Evelyn Cuando el control mental Es completo La infección de la mutomicosa Ha progresado En el cielo Recuerde poner Por lo que el cuerpo Se envenena De líquido Seminario Vale Pues ya hemos averiguado Un poco más sobre Evelyn Espero no tener que leer Más papelitos Vaya Es otro papelito ¿Verdad? Si Ay Ay Las funciones de Evelyn Incluye la habilidad De crear organismos De micelia Los filamentos fungicos El uso de términos Organismos Es aquí algo deliberado Es aquí algo deliberado Son rigurosos Superorganismos Formados a partir De una ingente cantidad De micelia Y lo que es más importante Si viene un instinto De supervivencia Muy elevado Y se defenderán Feralmente Incluso Entre la más ligera De las provocaciones Su fortaleza Fungi Y que su fuerza Descomunal Los convierte En elementos De combate decisivos Los investigadores Han bautizado Estos superorganismos Como homomorfos La forma completa Alcanzada por la criatura De Mo El nombre tiene cierto encanto Si tú lo dices Para el tratamiento De incisiones accidentales El realizar el acto sexual En monstras de tejido De Evelyn Produce un suelo Fungicida único Contaminación de las células Del sujeto Es muy avanzada El suelo será letal Debido a que la fase De tratamiento efectivo Está ajustada El uso primario Del suelo Es el de eliminar O disponer De sujetos infectados En vez de curarlos Explorando el potencial Del suelo Hemos comprendido Que sometiendo a sexo Acentuaría Sus efectos al máximo Lo que se convertiría En un componente Que llamamos la retoxina La cual expandiría Siemen Incluso en pequeñas cantidades Lo que ha sido interesante Observar Ha sido el comportamiento De Evelyn Es obsesión Para el concepto de la familia En experimentos Hemos observado Los sujetos infectados Tendrían a comportarse Como su madre o padre Y tratándola Como si fuera realmente Su hija ¿Por qué Evelyn Intienta centrarse En el concepto de la familia Como premisa Para su control mental? Esto es por especulación Pero es posible Que efectivamente Evelyn entienda Que una unidad familiar Está más capacitada Para pasar desapercibida En grupos sociales Que una niña pequeña Bueno, que una niña sola Hombre, la verdad es que sí Es menos raro ver A un padre y una madre Con la hija Pasar por la calle Que una niña por sí sola ¿No? Por otra parte Bueno, podría ser Que sus emociones Están compensando La falta de cariño Que supone su educación En cautiverio El cariño de los padres ¿Veis? La culpa es de los doctores Hijos de puta Que la crían Como si fuera un sujeto De pruebas En vez de darle amor Como una hija Y por eso se vuelve loca Vale, estamos en el baúl Y podemos guardar partidita Pues realmente No necesito tocar el baúl Así que Vamos simplemente a A guardar partida Aquí Por si falla la grabación Y venga Continuemos ¿Por dónde? Vamos a ir por aquí A ver si puedo abrir esto ¿No? Vale Pues vamos a bajar ¿No? Munición mejorada De pistola De lujo Por eso no me la he Por eso no me la he guardado Porque Pensaba que a lo mejor Iba a conseguir esto ¿Sabéis? O sea, más munición de pistola Ya fuera Mejorada O como fuera Que ahora que lo pienso Tengo mucha munición mejorada Voy a ponerme un poco Se me había olvidado ¿Sabéis? Que tenía munición mejorada Aquí no hay enemigos Joder Yo habría puesto algún enemigo ¿Eh? ¿Qué queréis que os diga? Uff Tengo la vida en amarillo Voy a utilizar un medicamento ¿Vale? Me cojo el fluido químico Me hago Una curita Con la hierba Y seguimos avanzando Venga Continuamos A ver Me ha parecido Un montón de mapas Desaprovechado ¿Eh? Yo habría puesto enemigos En fin ¿Y ahora qué hacemos aquí? Vale Parece que por aquí no hay nada No Ok Pues creo que solo puedo Continuar hacia delante Venga ¿Cómo me agachaba? Ah, sí Con la C Vale Es que ya sabéis que Ahí estamos Las alucinaciones De las que hablaban antes Los textos Y la voz Que solo podemos oír nosotros ¿No? Holy shit Esto va a ponerse complicado Esto va a ponerse muy fucking complicado Hostia Muere Mierda No ha muerto de un tiro Pues no que muy munición mejorada de pistola Pues no lo parece Ojo Mierda Fuck you Fuck you Fuck you Mierda Fuck you Fuck you Joder Deja de fallar hijo Mierda Tengo que recargar No Pobrecillo Madre mía Qué mala puntería Mi puntería da sida Os juro que cuando jugaba hace años Al Black Ops 2 En la Xbox Tiene mejor puntería De hecho En realidad me sacaba Barrachos altas Como los perros Como el enjambre de perros O el O un helicóptero artillado Únicamente Únicamente con escopeta ¿Sabes? Era como la forma fácil Para mí En fin Ojo Estaba encallado Porque estaba súper concentrado A ver si venían más enemigos Vale Más enemigos Hostia El rapidito Muere 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 Ay que me alcanza Ay que me alcanza Boom Boom Para tu casa Máquina Que eres un máquina Vale Vale Y ahora Y ahora Uy Que asco Esto me había parecido Que era un enemigo El pobre Ethan Tiene que haberse manchado Ya el cuerpo entero Del kitran ese O lo que sea Holy shit Bueno Algo más Ojo Bueno Que máquina soy Gastando munición De pistola mejorada En un En una caja de mierda ¿Sabes? Oye Aquí había otra caja Y me la habéis roto Desgraciados En fin Sigamos Vale Muere 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 Au Que te he dicho Que te mueras Gentuzo Ya te has muerto Joder Ahí estamos Que rico Eliminado Papu Ahí se me había olvidado Hacer al ajuakbars Bueno Para el siguiente Lo hago ¿Vale? Os juro Que para el siguiente Enemigo Al ajuakbar Mira Es más Hasta me han dado bombas Hasta el juego Me ha recordado Que haga al ajuakbars No os preocupéis Ahora Próximo enemigo Que vea Próximo enemigo A ver Munición de lanzallamas Munición de escopeta Creo que lanzallamas No me lo he traído Uy Que creepy Evelin Vale Seguro que ya vamos ¡Aaah! ¡Este no! ¡Este no! ¡Alajuakbars! ¿Lo he matado? ¡No, no lo he matado! ¡Alajuakbars! ¡Aaah! ¡Venga ya! Mirad lo que ha pasado Mirad lo que ha pasado Por vuestra culpa Por vuestra culpa Ha sido Por querer que haga al ajuakbars ¡Ala! Yo que ya estaba contento Que el puto de King No tenía trabajo que hacer Contando mis muertes Y mirad lo que ha ocurrido Por vuestra culpa No ha sido por mi culpa No, 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 no Yo no tengo culpa Yo soy un ser perfecto Que nunca comete errores La culpa ha sido vuestra ¡Alajuakbars a todo! ¡Vamos! ¿Dónde están enemigos? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Vamos! Venid aquí Venid aquí Aquí aparecía, ¿no? Pues venga Preparo ya la bomba Ahí estamos Acércate Vamos, 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 vamos ¡Una, dos ¡Alajuakbar! Y aquí viene otro ¡Oh! Ya murió Vale, pues a lajuakbar Otra por culo Sigamos Me ha parecido que llamaban Al timbre de casa Y por un segundo El corazón me ha dado un vuelco Y he pensado Ya están llamando a la policía Los hijos de puta De los vecinos Pero no Creo que Creo que me he equivocado Vale, reviento la caja Munición de las rellamas Es que no voy ni a coger Mira, tampoco puedo Pero aunque pudiera No la pillaba ¡Prepárate! ¡Prepárate, cabrón! ¡Prepárate! ¡Alajuakbar! ¿Sigues vivo? Pues por poco tiempo ¡Alajuakbar! Encima se ha tirado en plancha Pobrecillo Qué pena me ha dado Se ha tirado en plancha Y se ha comido la explosión enterita Qué sad para este hombre Venga, ¿dónde hay más enemigos? ¿Dónde hay más enemigos? Que os hago al ajuakbar a todos Vamos, ¿dónde estáis? Enemigos Quiero encontrarme enemigos Quiero hacer al ajuakbar a todo Kiski No que muchos gustan los al ajuakbars ¡Pues venga! ¡Vamos! ¡Alajuakbar, ¿no? ¡Alajuakbar! ¡Alajuakbar a tu casa! Venga, que todavía me sobran más bombas ¿Tú quieres otra? Pues venga ¡Alajuakbar! ¿Estás vivo todavía? ¡Alajuakbar! Vale, ya no estás vivo ¡Alajuakbar! Ya no me quedan bombas Pues a la A la puta Ya está ¿Contentos? Ya hemos hecho al ajuakbar como locos Es más, ¿qué cojones? Este episodio va a titularse al ajuakbar Bueno, ahí ya me he columpiado Pero... Ya veremos, ya veremos Vale, pues parece que a base del ajuakbar Se hemos superado la zona Así que, de lujo Muy bien Vale, supongo que tenemos que ir por ahí Ok A ver ¿Qué hay por aquí? Mira, caja ¿Nani? Ay, Dios mío ¿Qué hay ahora? Medicamento fuerte Madre mía Para que me den cura Teniendo tantas ¿Qué pasa? Ni siquiera les veo ¡Lol! ¡Hory shit! El gordo que hace... Que hace Po Vale Po, venga ¡Au! ¡Hostia! ¡Que son dos! ¡Que son dos! Pues espera Que tengo un arma acorde para estos ¡Bum! Ah, no, espera Esta no es ¿No tiene yo lanzagranadas? Oye, mi lanzagranadas Ah, mira, hasta aquí ¡Au! 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 ¡Oye! ¡Hijos de puta! Digo, cabezones No me han dejado hacer nada Me han hecho un combo de... De bilis que me ha matado Bueno, pues Os vais a cagar Os vais a cagar Si creéis que podéis matarme Vais a cagaros Ya veréis Vais A fucking cagaros A mí me matáis una vez Dos A lo mejor Tres Bueno, también Cuatro Seamos sinceros Cuatro también Pero ya cinco Ya cinco no, amigos míos Ya cinco Joder Coge esto, inútil Ya cinco no Toma de esta Mierda, me he equivocado de arma Ahora Toma de esta Mierda, he fallado Le he pasado entre las piernas Me he cagado en la puta Que posee tú Unos más grandes Joder ¿Cómo se pueden fallar Dos tiros de lanzagranadas? Voy a curarme Con el medicamento Que acabo de pillar Ahí estamos Voy a pensar Que ya tendría la vida roja Toma Mierda Creo que me ha dado Mi propia explosión O eso O ha sido su ataque Toma Joder Dejadme en paz ¿Ya la palmaste, amigo? No, no la palmó Pero recarga, tío Recarga Tengo que darle al motor Tú no sabes Que si te estás enfrentando A dos gordinflones horribles Y no tienes munición Tienes que recargar ¿En serio? ¿Tengo que decírtelo todo? ¿Que soy tu mami? ¿Ahora tú eres como Evelyn Que quieres una familia ¿O qué? Oye, ahora que lo pienso Y si les mando a tomar Por culo y me voy ¡Adiós, pringos! ¡Joo, joo! Bueno, espera Se ha ido la música ¿Les he matado ya? No, no les he matado Pero me largo Ahí estamos Ahí estamos ¡Joo, joo! ¿Qué pasó, amiguitos? Si ya no están, ¿no? ¿Dónde están? Yo juraría Que no les he matado Pues voy a bajar, ¿eh? Para coger lo que me he dejado Que si de verdad no están A ver ¿Estoy oyendo algo? No sé Bueno Pues no sé si les he matado O es que han desaparecido Pero el caso es que ya no están Bueno Aprovecha el bug XD A ver ¿Puedo haberme dejado Más cosas por recoger? No, no Vale, pues me voy ya Ahora No sé qué habrá sido de vosotros Pero Yo me piro Vampiro Yo me fucking piro ¿Qué queréis que os diga? Paso de quedarme con vosotros Ahora Continuemos Conti fucking nuevos Vale, creo que tengo que ir por ahí Pero voy un momento a mirar por aquí Vale, venga Espérate Que puedo ponerme un arma más Ah, mira La magnum Es verdad La magnum no la he usado En todo el puto juego Vale El próximo enemigo que me encuentre Le mato con la magnum Ya veréis Que es que es verdad Che No la he usado aún Como total Yo ya me he vuelto loco Y estoy usando todas las armas Voy a usar también la magnum Vale Munición de ametralladora Medicamento fuerte Mapa de la mina Y podemos guardar partida Fuf Pues parece que nos acercamos Al jefe final, eh A simple vista Yo diría que estamos Yendo hacia el jefe final Me han dado Curación Me han dado munición La silla de ruedas De la vieja Y una muñeca Es una indirecta ¿Sabéis? O sea Con la silla de ruedas Están haciéndome recordar a la vieja Y con la muñeca Están haciéndome recordar a Evelyn Esto es por si no leí el documento anterior Donde decía que Evelyn envejecía Y le salían canas Pues sí Evelyn es La vieja Quería negarme a creerlo Pero no Parece que Evelyn es la vieja ¿Sí? Au Bueno La parte positiva es que al menos es legal Por un segundo me he cagado Cuando ha mirado en mi dirección Pues ¿Esto es el príncipe del juego? ¿Dónde nos encontramos a Mia? ¿O estoy columpiándome? E001 La vieja Que sí Que ya me he enterado Que la vieja es Evelyn E de Evelyn Pero lo que no sé es que será el 001 O si lo han dicho ya No me he dado cuenta E001 Me suena Pero no me suena Teléfono Teléfono Mi casa Vamos a hablar con Zoe Hola Zoe Olis Olita Oliwis Obviamente no va a contestar Oye pues Esto Esto duele Esto de que Antes siempre que pasáramos por un teléfono Te llamara Zoe Y ahora lo vemos Y no suena Esto duele Hace que recuerdes a la pobre Zoe Oh El rostro de Ethan El rostro de Ethan ¿Lo habéis visto? ¿Se ve el rostro de Ethan con claridad? Seguro que algún hacker puede quitar la niebla Y acercar la cámara y ver el rostro de Ethan claramente Seguro Segurísimo Hostia Habría sido demasiado fácil Pero oye Una entidad A la que Bueno Un arma biológica A la que le atraviesan las balas ¿Podemos matarla con una inyección? Es lo que me pregunto Vale Antes de ir hacia Antes de ir hacia Evelyn Vamos a ir un momento por aquí Ah claro Coño Antes me he equivocado No No me he equivocado No Iba a pensar antes Cuando hemos visto La 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 imagen de Abilene En las cámaras de vigilancia Iba a decir En realidad no sé que iba a decir Olvidadlo Ignorad lo que acabo de decir ¿Vale? Oh Os lo dije O menos seda O algo así El mensajito escrito Olis Nea ¿Para qué? Para gastar más balas Ya no hay nada Vamos a seguir ¿Cómo estás? Venga ¡Lol! Oye Yo sí quiero ser tu papa ¿Quién te dijo que no? ¿Cómo? O sea que Al principio del juego Cuando nos encontramos a Mia En ese momento Que estaba tan normal Y luego se volvió loca Evelyn estaba ahí Claro ¿Habéis leído antes el documento En el que solo La persona infectada Puede ver La Puede ver alucinaciones De Evelyn Y oír su voz? Claro En ese momento Como Mia estaba infectada Y nosotros no Solo 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 Mia Escuchó Escuchó a Evelyn Ordenarnos matarnos Que fue en ese momento En el que se volvió loca ¿No? ¿Es eso? ¿O estoy columpiándome? ¿Estoy diciendo tonterías? Joder Qué miedo da esta niña Madre mía Hostia Es una ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Aaah! ¿Qué haces a muñeca ahí? ¡Aaah! Era Era una alucinación ¿No? Joder ¿Esta muñeca Ha estado aquí antes? ¡Es una muñeca mágica! ¡Le atraviesan las balas! O eso O mi puntería Ya es para hacérmelo mirar Era falsa esa mía ¿No? Voy a tirarme un Un esto por si acaso Voy a tirarme esto por si acaso Total Como me sobran Joder Es que la iluminación No me deja verlo bien Pero yo creo que está por verde ¿No? Oye ¿Por qué no me voy de aquí A tomar por culo todo? Yo me largo tío Paso de mía No puedo irme Vaya O sea Es un arma biológica Que puede controlar a la gente Y Y matarles a distancia Como el amigo de mía Pero le da miedo Que le enseñemos una inyección ¡Ché! Hombre Es que Tiene sentido Después de todo Sigue siendo una niña Vosotros Venga No me jodáis Nadie de niños Hemos sido valientes Con las agujas Al menos una vez En nuestra vida Nos hemos cagado Algunos hemos llorado más Otros menos Yo por mi parte Lloraba Nada Nada y menos Pero todos nos hemos cagado Cuando hemos visto Esa cosa tan fina Y puntiaguda Acercarse a nosotros No podéis decirme que no Y si estáis ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero bueno! ¡Gentuzo! Y si me decís que no Séis unos mentirosos Que lo sepáis Mi mentira está mal Dios os castigará Ya está, ¿no? Eh Y mis gritos son muy varoniles Que lo sepáis Lo que pasa es que Vosotros tenéis mente Mente homosexual Tenéis mente homosexual Y os vivéis Los gritos raros Pero yo no Un saludo a los Homosexuales Realmente no era El mejor ejemplo Pero lo siento No se me ha ocurrido Que decir También podría haber dicho Gritos de nenita Pero eso habría sido Machista, ¿no? Es que digas lo que digas A día de hoy Hay un insulto Para decirte Vale Antes Vamos a ir por otro lado Pero, eh Yo no soy machista Yo tengo amigos Mujeres La típica excusa de Eh, yo no soy racista Tengo amigos negros Yo no soy homofóbico Tengo amigos gays Pues no Yo no tengo amigos gays ¿Qué pasa? Solo por no tener amigos gays Ya soy homofóbico Que a que os parto la cara Gentuzos En realidad no sé Si tengo amigos gays Es que hay un chaval Que le gustan los tíos En mi Discord Pero no sé Si es solo gay O si también le gustan las tías No tengo ni putísima idea Bueno, de hecho Conozco a más de uno Que le van los del mismo género Pero no sé Si también le van los del opuesto O no ¡Hostia! Vale, vale Tranquila Me voy, me voy, me voy Vale, vale Me voy, me voy No te preocupes Me voy Me voy, me voy Pero vamos a ver Si yo no quiero hacerte esto ¡Au! Que yo no quiero hacerte esto Que es el juego El que me obliga Que si fuera por mí Me volvía tu padre de verdad Joder, me está dando buenas hostias ¿Esto hace daño? ¡Hostia! Que se hace daño Bloquear A buenas horas me lo dicen Cuando me he tragado ya dos o tres Vale, vale Y en serio ¿No puedes matarme de otra forma? De verdad Lo único que puedes hacer Es empujones de mierda ¿Y qué? Yo te juro que no quiero Te juro que no quiero Aunque seas una vieja Yo te quiero Pero es el juego el que me obliga Y mis suscriptores están deseando que me lo pase Así que lo siento mucho Pero Venga ya, si ya lo sabías Gilipollas Hola, Evelyn Ay, qué penita Venga ya Da penita Hostia A mí me ha dado penita Tío Puede que estuviera loco Y que fuera un arma biológica Pero solo quería una puta familia De verdad Me ha dado pena Porque teníamos que llegar a esto No hay un final alternativo En el que se salva o algo Hostia puta A disparar como loco Santa madre Santa madre Dispara, dispara, dispara Corre otro arma Otro arma ¿Pero cómo cambia la escopeta? Que le estoy dando todos los botones Toma 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 Au Qué hostia Au Au ¿Ya me mató? No, no Esto es parte del juego LOL Me morí Bueno pues A ver Se supone que tendré que intentar disparar más Oh Era parte del juego LOL Pues ya me dirás Cómo el chaval Ha caído desde tanta altura Y ha sobrevivido A la puta Me he quedado sin balas Haciendo las granadas Espérate un segundo que le cargue Ahora ya te disparo otra vez ¡Hostia! LOL Y sigo con la vida en verde WTF No Au Qué hostia Toma Toma balas Toma balas Au Ahora se me mató Ah, no ¡Oy! ¿Dónde me mandas? Madre mía Como llega desde aquí Bueno, por lo poco Au Por lo poco en la lista que es el juego Capaz que me caigo de aquí Y sigo vivo ¿Sabes? Ya lo sé Ya sé que solo querías una familia ¿Y qué quieres que haga? Intenté conseguírtela Pero el juego no me dejó ¿Y cómo coño sigue este tío vivo? Si se ha caído desde un montón de metros dos veces ¿Nani? Albert 01 El nombre de Albert Wesker LOL ¿Otra referencia a otro Resident Evil? ¿O solo es sin querer? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la cabeza? Bueno, pues lo tengo por culo Dispara las ramas A lo que sea ¡Dispara! Creo que la veo Creo que la veo Creo que es esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué don mío ¿Debería disparar otra vez? Holy shit Yo te juro que te habría dado una familia Si el juego me hubiera dejado Te habría dicho Que con la condición De que no volvieras a dar tu regalo A nadie más Y no hicieras cosas macabras Te habría dado una familia Ya a mí a Ethan O quienes hubieran sido tus padres Te habrían enseñado Lo que está bien Y lo que está mal Pero El juego decidió Que era mejor que murieras Yo te juro Que te habría dado el cariño Que nadie te dio No de forma sensual, ¿eh? Capaz que alguno Maninterpreta esto ¡Mira! ¡Hostia! ¡El buen Chris! A buenas horas vienes, desgraciado ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Veis? Os lo dije Tendríamos que habernos quedado parados al principio del juego y no hacer nada Que al final estos tíos se habrían acabado llegando Ha dicho en realidad que estamos a salvo los dos No ha dicho estás viva, me alegro Y luego la otra ha dicho, ¿en serio? Valen, Vegetta Modeon Seguramente habéis visto una pequeña mini transacción Es así como lo dice, ¿no? En la que básicamente, pues nada, nos hemos saltado simplemente Nada, simplemente una musiquita que no sé si tendrá copia o no y los créditos Lo que ha pasado es que, bueno, pues mira Aprovechando que se ha puesto esa música, que a lo mejor no sé si tenía copia o no He parado la grabación para asegurarme de que seguía grabando y tal Además de que también el móvil ya llevaba grabando No, unos 49 minutos creo que era Y he temido que se quitara, así que a tomar por saco Bueno, estas son las estadísticas de la partida Ah, además también me han saltado tres logros No sé cómo será, pero bueno, imagino que habrá sido pasarme el juego y poco más A ver, estadísticas Dificultad normal Tiempo de juego 10 horas 6 minutos 34 segundos Reinicios 16 Mr. Everywhere Destruidos 9 de 20 Joder, pues no sé dónde estarían los 11 restantes Monedas antiguas 12 de 18 Madre mía, sí que me habré dejado mapa por no explorar Documentos obtenidos 29 de 32 Vaya, me faltaron solo 3 Baules abiertos 86 Medicamentos utilizados 43 Estabilizadores utilizados 0 ¿Eso era lo que te aumentaba la velocidad de recarga? O... no sé, en realidad Esteroides utilizados 2 Vale A ver, aceptar ¿Qué es esto? Contenido adicional gratuito Not a hero Descárgalo gratis a través de más Not a hero Ese era Chris, ¿no? Ahora voy a... Ahora voy a mirar... Ahora voy a mirar lo que he desbloqueado A ver... Extras, aquí A ver... Mira Grabaciones inéditas Grabaciones confiscadas de la granja Baker Que nunca vieron la luz Revelan algunas de las tragedias de los prisioneros No soy un héroe Chris Torrey La aventura dice no ha llegado a su fin Pero aún quedan cabos sueltos Es un trabajo a la medida de Chris Redfield De un veterano de la lucha antibioterrorista Sí, a buenas horas viene el cabrón Nos ha dejado bien solos El fin de Zoe Joder No me gusta ese título, ¿eh? Un nuevo peligro emerge semanas después de No soy un héroe El hermano de Jack Joe Deberá acabar con la amenaza y salvar a su familia con solo sus puños O sea, que no vamos a tener armas siquiera El hermano... Jack era el padre de la familia, ¿vale? Y Zoe era la hija a la que nos ayuda Y Joe, pues parece que es el hermano Cumpleaños número 55 de Jack Es el cumpleaños de Jack Pero no le interesan los regalos Lo que quiere es comida Así que mejor que te des prisa Uy, que creepy Ethan debe morir What the fuck? Ethan va a acordarse de su mamá Cuando lo envíes a morir Una y otra vez En este minijuego de dificultad apabullante Te recomendamos que completes el juego antes de intentarlo Ostras Oye, pues tienen buena pinta estos modos, ¿eh? Yo pensaba que cuando me pasara el Resident Evil 7 Se acababa la serie Pero... Aquí estoy viendo que hay contenido para jugar un poco más ¡Qué guapo! Genial, genial Bueno, pues... ¿Qué queréis que os diga? Definitivamente... Bueno, no sé si definitivamente Pero... A lo mejor traigo más vídeos jugando estos modos y tal No sé, decidme si queréis Bueno, gente Ha llegado el momento de la despedida Porque ya me he pasado Resident Evil 7 Ha sido un viaje largo y duro Sobre todo largo Porque he tardado un huevo entero en los episodios Lo siento mucho Pero... Algunos de vosotros habéis estado de principio a fin Así que... Quiero daros agradecimientos especiales Por haber estado conmigo todo este tiempo De verdad Muchas gracias Por haber visto esta gran serie Que espero que hayáis disfrutado con todo vuestro corazón Yo desde luego sí lo he hecho Y bueno Este no es el final del Resident Evil Porque pronto saldrá... No sé si la remasterización del 3 o el 8 Y estoy pensando si jugar también al 4, 5 y 6 El problema es que esos no me gustan tanto Porque... Porque no tienen... Porque no tienen elementos de terror y tal ¿Sabéis? Es simplemente correr por todas partes con armas y tal En su día ya me los pasé, ¿vale? O sea Este era el Resident Evil Realmente que me faltaba Con este ya me los he pasado todos En el canal tenéis El 0 El 1 El 2 El... Y ahora el 7 No, no El... No Es verdad Todavía me falta un único Resident Evil Por pasarme Que es el 3 Es el único de todos los Resident Evil De los números... De los... De los números... De los numerados, ¿vale? O sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya todos los Resident Evil aparte Esos... El Revelations por ejemplo y tal No Pero... De los... De los 7 originales El único que me falta es el 3 Luego El... El 0, 1, 2 y 7 Están subidos al canal El 4, 5 y 6 Los jugué yo por mi cuenta Y solo me falta el 3 Que ya cuando salga la remasterización Era un esfuerzo por comprármelo En fin Bueno Ha llegado el hora de decir adiós Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo